Aplausos Aplausos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Aplausos Aplausos Para decirles que aquí estamos Leo, bajale un poquito porfa Gracias Este, venimos a... No, pero ustedes no pueden quedar parados Estaban sentados ¿Por qué? Tenemos mucho rato haciendo un trabajo muy importante en la ciudad de Miami de convocar a la gente, de convocar a todas las comunidades de encontrarnos, de reencontrarnos de mirarnos En estos días, hace rato, me decían que